Unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la captura de dos hombres quienes serían los presuntos responsables del hurto de una camioneta en el barrio El Cerro Comuna 4 de Barranca Bermeja. El hecho se presentó cuando el ciudadano se encontraba lavando su vehículo y fue abordado por sujetos quienes lo llevaron hasta un sector del corregimiento del centro y allí proceden a despojarlo de su vehículo. El día de ayer tuvimos una eventualidad de un señor que se encontraba en el barrio El Cerro limpiando su camioneta. Es abordado por dos sujetos quienes le hurtan con arma de fuego su camioneta lo montan en ella misma, lo conducen hacia el punto conocido como Campo 23 a la salida del corregimiento del centro. Luego de que está allá en Campo 23 lo golpean y lo arrojan a una zona boscosa. Gracias a la red de participación ciudadana logramos llegar a tiempo y reaccionar ante este hurto logrando la captura de estos dos individuos. Según lo dicho por las autoridades la denuncia oportuna fue pieza clave para lograr la captura de los sujetos uno de ellos con antecedentes y quien portaba una cédula de uno de sus familiares para evadir a la justicia. Uno de ellos cabe anotar que es una persona que se estaba identificando con la cédula de su hermano pero con su cédula auténtica le figura antecedentes por el delito de acceso violento con menor de 14 años estafa y hurto agravado. Las dos personas capturadas fueron llevadas ante la autoridad competente para su judicialización.